el palacio del dolor el nombre se ha cumplido finalmente vale ya podéis ver otra vez el stream hay dos ardillas aquí a ver voy a mirar abajo pero se ve que a lo mejor cuando ustedes loguean los objetos que haya oye no así es que hay como algo al lado pero no no creo que sean tus cosas lo de hacer las casas árbol que es que te has encontrado tú no porque en casa había uno también aquí está tu lápida y que ha sido masacrado por roca jueves 26 de agosto de 2021 la dejamos aquí como recordatorio de que moriste aquí o qué ok te ha vuelto ancestral y milenario te ha vuelto báforo era necesario entonces tendría que haber puesto cuerdas para hacer ahí está el telar ese pero arriba había varitas para hacer las casas árbol estas que la estás haciendo tú o te has encontrado sí sí está bien hecha que parece que sí sí por eso vale sin malibú no tienes ya varita para hacer eso entonces no pero bueno bueno pues se quedará aquí como un recordatorio de del intento el espíritu del bosque a lo mejor el otro árbol le encontramos más pero de momento no he encontrado más os gusta o que está súper guay voy a subir a soltar las cosas que es lo que estaba haciendo originalmente es una mini casa aquí de árbol aquí no solía haber una plataforma por si acaso alguien necesita piedra en principio no mineral tengo algo no en alquimia sí jejeje llave los frasquitos bueno mira tan mal no ha quedado en no está bien esto que es lo que quería yo dejar armas arrojadizas no flechas o tengo un montón de minerales de cobre por algo porque los cofes los encontré allí y el cofre éste lo llevaré al cofre de cofres al cofre de cofre cofre que si no me equivoco es el de la zona de pánico de hecho lo voy a llamar ya por su nombre qué es cofre de cofres es como la bolsa de bolsas que todos tenemos en casa sal no tienes que poner el cofre de cofre 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 de cofres cofre de cofre cofre ahí está el cofre de cofre cofre mira cómo ha quedado bien decirme qué os parece el cofre es que tiene cofre yo lo veo bien está guay agua está guapo verdad ahora aquí vamos a meter al druida jejeje a la dríada no si cuando salgas para la dríada hay que vencer al primer boss y no recuerdo mal pero ya tiene su casa preparada jejeje si por aquí tiene que pasar entre esa sala y esta tiene que pasar el el tranvía luego por aquí ay la casa de casa casa la casa de casa que todo es todo es algo de algo algo no el minero que mina mina el minero de mina mina el minero de minas moria el minero de noche a noche el minero que minemos y voy a ver no sé que había aquí que me falta ahora la casa árbol de dentro de una cueva no me pone las cuerdas mía las platas con la druida la vamos a meter a que viva en su casa mira mira voy a poner aquí un cofre para que la druida pueda guardar sus cosas y nosotros todo el tema de planta y eso lo vamos a guardar ahí por la derecha no llega hasta a ir más allá del desierto no no porque demasiado demasiado arena a ver podría hacerlo pero me dijiste que parase y como si si por aquí cobre bueno chicos voy a comer ahora vengo vete a la habitación de seguridad aunque ya no sé si más seguro el árbol que ahora vengo ok en la noche de noche noche estoy escuchando un gusano eh cuidado de los que atraviesan paredes lo escucha un segundo y he dejado de escucharlo no se ha metido el equipo rojo así que no vemos si le está atacando no lo escucho creo que ha despauneado que estaba estaría por abajo te enseño cuánta cuánta bloque tierra tiene un minero muchos no veo que está dejando minerales aquí arriba y aquí también hay de hecho voy a aprovechar y voy para la izquierda ahora desde aquí de hecho la había visto pero digo cuando vuelva no abro yo por aquí y así voy en línea recta no tienes que ir saltando viene un zombie por detrás eh cuidado en la base hay bastantes flechas en un cofre y un montón de cobre ya eh yo creo que por lo menos un set podemos hacer seguro no es necesario ahora tienes poca tierra y poca piedra eso es una pirámide del desierto ten cuidado eh si minas la arena te cae en las pirámides habrá trampas y tal cuidaditos eh estrategia molinillo bien bien yo tengo unas cuantas hay que abrir la pirámide eh no se si es buena o mala idea pero ladrilla de aranisca ya yo creo que ya para la izquierda se puede abrir eh no no vayas para arriba que está la arena ya ya se oyen momias o algo así ya voy a proteger arriba la otra vez hicimos una estación en una pirámide me acuerdo de eso así no podemos subir pero ahora por eso existe una cosa llamada plataforma ya eso es verdad necesito saber que hay más allá una de estas nos caer en la cabeza y explotamos que buena idea lo de estar a cierta distancia eh bien bueno y digo que si vienen muchos verdad eh imaginais que la vuelves y que dices hostia he muerto saldría el árbol no era tan seguro el árbol al final era la prueba de morir es un laberinto ojo hay que bajar más eh no se yo pensaba que esto sería ya la entrada de la pirámide pero hay muchísimos ladrillos de pirámide sin es que yo no quiero entrar por ahora eh es que vas a morir eh yo solo por si hay un cofre con algo importante un arma o algo ¿sabes? así que puedo hacer una bajada sin devonar eh 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 estoy llegando está ahí la entrada cuidado eh hay un cofre dorado ojo un ojo detrás nuestra eh si hay un zombi o algo eh no cierres detrás que si viene un bicho hay que huir déjalo abierto ya pero este lo matamos ahora entre los dos va la pasija cuidado porque habrá trampas eh dinero dinero cuerda uno de oro uno de oro lingotes de cobre bolsa de hierba tormenta de arena embotellada se puede equipar permite al poblador relacionar salto doble bote de gusanos clic derecho para abrir a eso será para pescar poción de recuperación para volver a casa botellas vacías oro vale ve pero merecía la pena por esto tío y lo de la lo de la nube doble salto o pared de ladrillo me he llevado me estoy llevando lo que no es esto es más dinero por arriba no tiene que haber salida porque yo estuve en la superficie a menos que sea en un árbol o algo no ves no hay salida es de arena está cerrada con arena entiendo no pasa nada no pasa nada no hay que abrirlo pero podemos explorar hacia abajo los estandartes esos no los podemos llevar también quizás con el martillo a la izquierda a lo mejor hay una trampa tío y la pisamos y chofe dios esto va a las entrañas de la tierra como el mundo es grande mira está inundada vaya vainita abajo a lo mejor hay algo pero voy a ir un poco para abajo subo enseguida no acaba aquí acaba aquí y no hay nada más este es el final ok bien voy a abrir por aquí porque hay una jarra ahí ya está ahí hay más minerales y abajo también ahí abajo hay algo también ves en el agua a la derecha del agua hay como un mineral parece oro ¿no? parece oro eh pero puede ser cualquier cosa por la luz y eso obviamente vamos a juntarlo vamos a picar más rápido aquí vale hacemos ahí como si fuese un almacén de agua para que el agua se salga no no para 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 porque lo mismo caemos al vacío vale no no hay suelo hay suelo no pero a lo mejor el agua llegaba hasta muy abajo y era una caída ya infinita a ahogarte pues hay que hacer aquí una bolsa de agua ten cuidado con el oxígeno eh ten cuidado con el oxígeno eh bueno pues que bien que bueno se estábamos no hay más agua ahí no habrá no habrá aquí abajo aquí abajo hay para que salga el agua mira voy a abrir sólo una y esto lo podemos luego abrir y explorar también si no pero voy a abrir la otra primero porque prefiero el mineral ese asegurado ahí eso el que se caiga ahí ya no puede subir eh yo lo hubiese dejado como antes sin abrir para que fuera más seguro con esto vale eso me vale iba a poner otra cosa pero a lo suyo deja un hueco para que entre el agua y ya está vamos a abrir esto directamente no o ahí a tu altura pero aquí abajo hay un mineral de algún tipo también eso parece plata es verdad es verdad vale si abro aquí te va a caer el agua a ti así que no menos mal que me he dado cuenta sí 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 abre para allá te voy a ayudar muchas cosas necesarias y útiles por aquí veo abril el agua dice a no ir para allá vale 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 cuidado un montón de cosas para coger hay más mineral de plata también el limo ese cuidado que es eso ah es un hada vale vale con una botella a lo mejor la puedes atrapar seguramente porque es como una referencia celda pero yo tengo una botella no se va se fue la podría haber atrapado mira ahí hay una habitación curiosa país voy a ir mirando esto mientras ostia abajo hay algo que brilla rojo intenso lava no esta habitación si la vamos a abrir no para coger la jarra y eso ostia hay agua ahí arriba también gusano es no no es la misma te ha hecho daño con la lava creo o algo vale no quita mucho no quita mucho eh esta era para coger la jarra vale vale muerto el gusano de la lava nos olvidó un cofre dorado allí eso hay que cogerlo eh ostia si hay una posibilidad que me salte el casco ese mira si si hay una posibilidad pero ten cuidado que ese es más fuerte que un zombie normal creo eh miro maldito 70 de vida voy a ir poniendo para volver mira el mineral ese que hay ahí no era lava era otra cosa le voy a tirar cuchillo cuchillo oh me he cargado la lava sin querer no ha soltado no? no eso de ahí abajo tiene pinta de ser oro eh botas de Hermes dinamita moneda de oro ah toma por culo botas de transporte botas de Hermes dinamita ya esta fogo volando oro no? si bastante oro además que te ha dado? un limo vale vamos para arriba no 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 hay que aquí hay una cova natural que seguramente tenga más cosas pero habré que ir para arriba y mirar lo que nos saltamos si vamos a abrir esto por aquí coge lo que queda y si la esmeralda también ojalá si va a hacer sable en láser y tal pica muerto no? porque no no pues a mi me refiero no a muerto en el juego sino que lleva media hora que no está no? ah eso de ahí abajo es otra cueva aunque no lo parezca esto de aquí ves? mierda me he quedado atrapado no puedo ahora vale si vamos a volver uff espérate espérate los mato a distancia con los cuchillos y eso bueno venga así así poquito a poco no no tienen tanta vida ¡es tuya! ¡cuidado! pero aquí no se puede volver ahora mismo hay que poner cuerda o algo esto es que todavía no lo hemos abierto es esta la que tengo que abrir ¿no? la abro ¿no? espérate eso es una piraña no es un pececillo vale vale se va a apagar la antorcha así que voy a tirar esto abre 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 corre corre esa era la base de la pirámide que cantidad de agua eh hemos inundado las minas la venganza de Itulle contra el pescado y ahora aquí hay oro y ya podemos subir por la pirámide de vuelta y ahora la que hay voy a poner luces por la pirámide no hay nada a ver acuerda voy a poner luces por la pirámide mmm no estoy seguro creo que no lo vamos a poder sacar con los picos que tenemos creo que tampoco pero para marcar el sitio ¿sabes? para volver mmm bueno pero sabemos que en la pirámide hay cosas que no hemos cogido todavía como tú ves si ves que no estarán a ver lo suyo es que exploremos las cuevas naturales buscando más minerales porque ya has visto que se encuentran un montón podemos volver también y hacernos equipo con lo que hemos encontrado tengo también tormenta de arena voy a hacer plata y volver y a coger eso tengo salto doble estoy bajando debería de ir dejándolo ya por hoy también que son casi las 12 es que Zik no es, ni siquiera está allí a la izquierda hay cosas también con el doble salto lo mismo puedo llevar ah bueno y si había cuerda puesta mirar ese cuidado lo mismo quema el contacto y mueres en plan como el de los minerales yo creo que será como el de meteoritos ¿sabes? aquí arriba hay cobre voy a sacarlo el sal a lo mejor es el mineral del crimson un problema de agua aquí lo abro yo creo que tengo solución para eso mira un gusano bueno bueno muerto muerto estrellas ninjas estrellas ninjas estrellas ninjas están muy bien ahí arriba hay un mineral vale era un topacio yo creo que ya porque esto está inundado que no vamos a poder hay un cofre ahí en el agua pero hay una piraña hay más cosas tiene granadas de esas de tirar tengo tengo una de las mismas tírala venga que miedo o tirales bombas pero yo tengo cuchillo arrojadizo si no 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 pero no vayas detrás y tuya y tuya la piraña y tuya y tuya sal de ahí buena la bomba no ha explotado ¿no? en el agua hay que darle al esqueleto ese buena creo que no lo que pasa es que hay que poner una cuerda o algo bajar abrir eso a contrarro sacarle las cosas la dinamita tienes también ¿no? si pues tiras la dinamita y a ver que pasa vaya ha explotado como en dos tiempos ¿no? ya podemos ir bajando voy voy yendo mientras vale voy sacando las cosas ¿eh? tubo interior se puede equipar en renueve de curativo permite flotar en el agua cubo de castillo de arena consume bloca de arena pone castillos de arena 5 pociones curativas grandes voy a coger aire poción de invisibilidad y antorchas vale lo tengo lo importante era el flotador el flotador este se te permite flotar en el agua mira en un flotador te puedes hundir pero también te hace ir para arriba automáticamente esta guapo ¿eh? Nah, es como un altar de la corrupción y no sé qué, no he visto que haya nada para coger, vaya. Un flotador, tío. No sabéis nada decir, ¿no? No, pero he escuchado un ruido, ¿no? Vamos para casa, ¿no? Sí, no, no, no nos hemos saltado ningún ruido, ¿no? Esa por arriba, mira, y veo mineral, ¿ves el mineral que yo estoy viendo aquí arriba a la derecha? Vamos desde arriba a lo mejor, ¿no? Mejor. Por aquí. Mira, vamos a llegar enseguida, sí, eso es verdad. Qué divertido estar expedicionado en el Terraria, ¿eh? Aquí, aquí hay mineral, eh, piedra preciosa. Veo peligro a la derecha. En plan, una calavera y una mina, ¿qué? Yo no veo nada. Es que me tengo una poza sin querer que veo peligro. Ah, vale, ok. Yo voy buscando por aquí, tú voy buscando. Ten cuidado, ¿eh? Sí, no, está la poción de espeulólogo que te muestra los minerales, esa es muy buena. Uh, mira, minerales de metal. Sí. La panza. La panza. ¿Qué? No pasa nada, menos mal que no es lava, si no. Si no se que habría tenido. Pues si, 17 estrellas ninjas, no está mal, a veces hay pirañas en el agua, ese es un pez, pero... Es verdad, hay una trampa ahí, uff, de hecho, si, está para el otro lado, pero no vea. Creo que se puede activar, a lo mejor, no, hubiera un gusano, la has roto ya, no, no pasa nada porque pase, de hecho tengo el flotador, no había pensado en eso. Aquí arriba hay más mineral, ostia, se pone el agua turbia porque es el desierto. Cuidado que si es desierto puede haber arena, bueno, ahí arriba no porque es una cueva, pero... Aunque tengo un plan, mira, a ver, vamos a ir. Eh, muy buena. Vamos a entrar ahí, si, no? Mira, minerales, allí arriba a la izquierda. Estamos súper profundo en verdad, eh, con la tontería de bajar la pirámide. Bueno. Sí, estamos. Ok. Tengo pa' uno. Tengo pa' uno sin camiseta, no? Uff, ha salido una medusa en el agua, eh. Y viene un gusano. ¿Nos tomamos unas potis para volver o qué? Sí, no, porque ya no hay nada más que explorar, no? Tú tienes una potis. Sí, ¿tú no tienes? Sí, sí. Tengo tres, por si te cuento por si no tenemos. Pues... Ya, no estamos. Vamos a soltar cosas. Uh, está la puerta abierta por algún motivo. Y sigue vivo, por suerte. La senta en una silla. No sabía ni que podía sentarte. A ver, yo puse muchas cosas de arena. Sí, no? A ver, lo que sean minerales, hay un cofre para minerales. Puedo hacer cristal. Ese puede sentar, qué bueno. Pero ahora mismo, quizá para la estación, pero tampoco hace falta. Eso es con la arena, se hace el cristal, ¿no? Lingote de hierro, lingote de plata, lingote de oro. Yo voy a soltar los minerales directamente. Y ya el que sea que haga lo que tenga que hacer. Eh... Me acabo de hacer treinta y un lingote de hierro. Probablemente. Vale, y veintisiete de plata. Muy volante. De cobre tenemos ya infinito, creo yo. Porque aquí hay noventa minerales y cuarenta lingotes. Me voy a equipar la bota de Hermel, creo, eh. Sí, equipatela si lo necesitas. Pero bueno. Es que el minero tiene que ir como si fuese... A ver. Tengo una pala que sirve para poner castillos de arena, si quieres. Uh... Qué bueno, eh. La trampa de dardo, no sé dónde la meteré ahora. Amatista. Vagoneta. Pero no empiece a hacer vagoneta si... Vamos a necesitar la armadura y eso, creo yo, eh. Para cuando aparezca el ojo de Cuzzulo. ¿Y tú haces un gancho? Tienes... ¿Qué materiales usa el gancho? Topacio. 15. Topacio 15, curioso. Aquí hay un topacio también. ¿Cuántos topacios tienes? Uno. ¿Algo lo tengo yo? 17. Puedes hacer uno, ¿no? Sí. Háztelo por probar, si quieres. A ver. ¿Seguro? Sí, ¿no? El topacio... Es que... Lo único para otro que sirve es para hacer las patas de sable láser, creo, las piedras. Bueno, a lo mejor sirve una láser para hacer bastones de mago en la última actualización. Mira. Va bien, eh. ¿Qué? Al red. O sea, no. Hombre, está bien, tío. Para ir colgándote de las paredes y eso. Sin más que una apaga... ¿Qué? Ya que tengo las botas de arena es que tiene el otro gusto. Yo tengo doble salto. Conseguí una nube de arena embotellada. Lo podemos dar así. Con el flotador también voy bien. Ok, lo voy a guardar. ¿Dónde viene el lingote de plata? En el cofre este. Espérate que estoy terminando de usarlo. Ya. En el cofre de los minerales. No sé qué. Tienes mínimos diez para esta cosa. Bueno. Ladrillos de la anisca tengo un montón ahora. Bueno, no muchísimos, pero bastantes. Si, si. De cobre ya mismo podemos hacer los sets para todos. Vaya. Aquí hay bloquees random. No sé. Filetes. Consumible. Grande mejor. Si, es que se ve que la comida ahora es bastante importante en el juego, en plan, te la tomas y te da. ¿Un gancho con qué? ¿Con qué materiales? Con amatiza, con cada mineral parece que se puede hacer un gancho, ¿no ahora? Pues por mí, hazlo. Lo suyo es que todos tengamos un gancho al final, tío. Yeah, gancho de amatista. ¿Dónde se equipa aquí? ¿Qué tecla es para el gancho? Vale, está bien en la E. Creo que el mío tiene un poco más de alcance que el tuyo, probablemente. Ah, pues no, son iguales, ¿no? Son prácticamente iguales, ¿eh? Aquí está raro. Ese meca de eres que tiene cosas raras y se va luego, ¿no? Vamos a ver. Entiendo. Platos bonitos. Flamenco de jardín. Horquilla de estrella, objeto decorativo. Madera dinástica. Se puede colocar. Tejuela dinástica roja. Hormigonera portátil. Aumenta la velocidad de colocación de paredes. Sonajero de pajarillo. Invoca un bebé arpía. No es una ninfa normal y corriente. Uno platino. Ya ves. Y el analizador de formas de vida muestra el nombre de las criaturas extrañas a tu alrededor. ¿Te acuerdas que se podía mezclar todo al final para hacer un móvil? Ah, sí. Pues esa es una de las cosas que le puedes meter al móvil, el analizador de formas de vida, eso. ¿Qué? El móvil, ¿eh? Eso es un poco más avanzado de por donde vamos nosotros, ¿eh? Bastante más. Un platino. Y a ver. ¿El banco de trabajo qué? Avanzado, duro. Mmm, curioso. Ni idea. Antes no había bancos de trabajo avanzado, ¿no? No. ¿Qué material necesita hacerse? 8 lingotes de hierro y 2 rollo de madera. Mmm. ¿Por mí? El horno de cristal. Mmm, el horno de cristal. Ya estoy por aquí, chicos. Ok. Hemos tenido una expedición bastante larga y fructuosa, ¿eh? Vale, vamos para allá. ¿Había hecho vías? No, solo hemos explorado una. Hemos encontrado como una pirámide mientras hacíamos el túnel. Y la hemos bajado y había un montón de cuevas y cosas. Tenemos ganchos ya. Ah, joder. Se ve. ¿Habéis conseguido todo sin mí? Se ve que es que han salido. Porque se ve que con las piedras preciosas que hemos encontrado se pueden hacer. ¿Quieres un gancho, Zigg? Sí. Tómate, doy el mío. Gracias. Yo no tengo gancho, pero tengo doble salto en una nube que había en un cofre. Ah, vale. Y tengo un flotador también, que ya lo hemos probado, y es la polla, porque flotas en el agua y si quieres te hunde y si no, no. Como que puedes nadar en el agua libremente, como quieras, ¿sabes? Qué guay. Sí. ¿Hacemos vías? Eh, la cosa es si vamos a hacer armaduras con ese mineral o no. No, no, no hay para nada bien. Pues si quieres, haz vías. ¿Cómo se hacía? Las minas, yo creo que hay que reforzarlas de todas formas, para que no salgan zombies en el camino de las vías y te los comas, pero... ¿Cómo se hacen las vías? Con madera y hierro, creo yo. Puede que sea, es que por lo visto ahora hay una mesa avanzada. Ah, por cierto, Zigg, son las 12 ya, eh. Que yo creo que ya iré cortando. ¿Sí? ¿Vas a ir cortando ya? ¿Y tú, Eduardo? Tendría que haber cortado antes, de hecho. Tengo que cenar y acostarme. Vale. Y tengo que cortar los vídeos, o sea que mínimo, como una hora y media de hacer cosas me queda antes de poder dormir. Así que... Vale. Vale, pues yo voy a seguir un ratito más. Ok. Y ya está. Voy a soltar aquí las cosas que yo encontrando. Ya está, creo. Ah, esta hierba. Y el resto son cosas como básicas que me puedo quedar en mi inventario y ya está. Pues nada, gente. Me... Me marcho y cortaré el vídeo. De Terraria en plan lo voy a... El plan es subirlo todo. Así que no sé cuánto tiempo llevamos jugando. Tres horas, creo. Será un poco menos. Seguramente lo divida en vídeos de una hora o una cosa así, ¿sabes? Y lo iré subiendo. Crea como una especie de capítulo. Sí, sí, claro. Pues nada. Con mi flotador, tío. Vamos a los partes. Vale, pues... Sí. Pues nada, chicos. No muráis. No, no, no. No, intentaremos que no. Que no haya piedras por el camino. No, chao. Venga, hasta luego.